Empezamos con una casita, venga. Venga. Vale, hola. Hola, buenas tardes. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué bien acompañado estoy! Es verdad, te falta a ti la gine. Aquí hay que ponérselo todo el mundo. Aquí hay que disfrutar por igual. Ya estamos disfrutando, con dos disfrutamos. Ah, pero yo también soy una chica. Yo veo una, no. Soy un chico, ¿no? Claro. Claro. Vaya hetero básicos somos, tío. Yo no. Un poco. A ver, se te ha caído algo aquí, un momento. Mira a ver si lo... Uy. A ver, a ver, a ver. Yo creo que no lo has cogido bien, eh. Agáchate a ver. Joder. Macarena bendita. En fin. Mira como nos ignora, eh. Tu gemela. Sí, se ha ido. Te has cambiado la skin, ¿no? Antes no ibas con esta. No. Iba con la del este. ¡Oh! Red 3. MF 5. MF 5 o Red 3. Bueno, Red 3. Red 3 directamente. Vale, pues es la oscuridad. Hostia. Bueno, pues... Hay que ver si es joven o es viejo o demás historias. Vale, está esto en movimiento, eh. Está en ello. Take the Voodoo Doll. ¿Por qué te oigo doble? Ah, vale. Porque has pulsado. La verdad es que estamos en Discord. Take the Voodoo Doll. Take a Voodoo Doll. Menos... En negativo lo tengo. Menos 0,4. De 500 a 1,000. De 500... A 1,000. Negativo. Sí, de momento es negativo. No, y ahora es super positivo. ¿Cuánto? ¿Cuánto te ha marcado en negativo? Me ha dado menos 0,4. Menos 0,4. Sería... De menos 0,5 a más 5. Sí, pero ahora estoy en 25. O sea, que no entiendo mucho esto. Hombre, esa está la habitación. Ya, pero... Es que sube y baja. Mira, ahora baja. Red 3. Ahora empieza a bajar. Red 3, sí. Cuando pita esto, baja el termómetro. Vale. Eso está bien saberlo. O sea, 4. Ah... De menos 5 a 5. Me escucho un cuchillo. Ahí. Take a Voodoo Doll. Take a Voodoo Doll. ¿Qué quiere, eh? Voy a ver... Las huellacas. Voy a hacer por ahí. Can you talk? No lo voy a tirar, eh. ¿Por qué? Llora. No. Más que hablar, llora, sí. Sí. Me gusta llorar. A ver, vamos a marcar los lloros. Take a Voodoo Doll. No, no llames a la puerta, coño. Take a Voodoo Doll. Espera. No quiere cogerlo. Take a Voodoo Doll. De momento no interactúa, eh. Ni con una cosa, ni con la otra. Eh. Hasta luego. A seguirle, a seguirle. Ah, se lo voy a dejar al lado. Por si acaso. Tanto más que yo. Explícamelo. Porque te he visto volar y me he cagado. Hostias. ¿Dónde me he ido? Hola, buenas tardes. No tan buenas. Mira, un muñeco. Muñeco, muñeco. Venga, vamos. Hostias. ¿Qué ha pasado? Sí, ha habido... Oh, sí. Es verdad. Manchas de sangre. Manchas de sangre. Pues hay algo que hemos puesto mal, eh. No, yo sigo teniendo... Ah, vale. No. Nada, nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Take a Voodoo Doll. ¿Eh? ¿Nos lo llevamos ahí? ¿Dónde está la sangre? Take a Voodoo Doll. Yo creo que sí. Voy a probar aquí, por si acaso. A poner, a poner, a poner. Al sótano, no. Al sótano, no. Vuelve, cabeza. Vuelve. ¿Qué cabeza? Si yo no soy... Ah, eran M6. Como es igual, es... Y ha dicho, joder. Digo, la ha arrastrado. Yo qué sé. No, si se asustan más que yo, ¿saben? Del... ¡Ojo! Mira, mira, mira. No. Eh, la ouija. Se mueve de lado a lado. Es mayor. Una vieja. Un viejo. ¡Eh, ha levantado el Voodoo Doll! ¿Lo ha levantado? Eh... Levanta. Es tranquilo, vale. Pues ahora, vamos a manifestarle. Espera, que no lo tengo marcado. Ahora... Vale, hay que tirarle la bomba de oro lo primero. Vale. Pues déjame a mí, que yo soy de los que se caga rápido. Vale. Luego encender cinco fuentes de luz. Fuego bendito. Voy a tocarle las narices. Claro que sí, Marcos. No entiendo. El que no entiendes. Que no lo hemos visto, que hasta el tío, sin hacer nada. Es verdad, eh. No ha aparecido ni una vez. O sea, a mí me han metido un par de visitas turísticas, pero ya está. Sí. No pasa nada. Mejor para nosotros. Sí. A ver si viene. Hay que enfadarle, hay que enfadarle. Se trata de que aparezca. No, pero sí que ha pegado el del susto, eh. Aún no está dando el coñazo. Eh, foto, foto. Ya, ya se la he hecho, ya se la he hecho. Ah, vale. Ataca. Ahí viene, ven. Rejuntarse, rejuntarse, rejuntarse. No lo veo, no lo veo, eh. Ponte por delante, ponte por delante un poco, cabeza. Eso, pudo. No lo veo, eh. A ver, a ver. Creo que nos hemos librado y todo. Hombre, se trataba de que viniera el hijo puta. Eso es. ¡Pucha! Asusta. Asústame. Hay que encenderlas y luego apagar cinco, nos lo pide también. ¿Dónde está? Ahí viene. Cuidado, cuidado. Dios mío, me va a comer. ¿Por qué? No. Estoy en la esquina. Vale. Eres tú el primero. Ahí viene. Ahí viene, por ahí, por la escalera. ¡Se la he tirado! Has fallado. Has fallado, cabeza. ¡Hostia! Has fallado, cabecita loca. Bueno, chicos, pues nada, ¿eh? Tanto a… ¡Angelo! ¿Has comprado la granada? ¿Otra vez? Eh, la llevo, la llevo, sí. ¡Eh, veo si sigo vivo! ¡Ay, si estás aquí! Hola. Hola, buenas tardes. Hostia, no me jodas que he dado tiempo a interactuar. Sí. Justo. No sé cómo lo ha hecho. Sí, 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 ha afectado. Ha contado, ¿no? ¿Nos lo ha contado? No, 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 no lo ha contado. Lo que pasa es que he tirado la defensa. Espera, espera. Por cierto. Espera. No falles. No falles porque esto ya no va… Lo intentaré. Ahí está. Ahí, enfrente. ¡Adiós! ¡Jódete, maldito gente! ¡Puta! Sí, sí, la… ¿Qué habéis hecho? ¡Hala, cinco fuentes! Ahí está. Vale, ahora lo del fuego bendito. Pues esperamos aquí en la cocina, ¿no? Buen sitio. Cojo el incienso pa' luego yo. Sí. Y esto está ya casi recargado. Pues hay que… Esto. ¡Jesucristo, te quiero, nene! ¡Ahí viene! ¿Qué viene? ¡Lo he metido! ¡Cabeza! Vale, vale, vale. Poneos detrás mía, detrás mía. I'm from behind. ¿Qué es? ¿Hola? ¿Vienes? Vale, no, ha faileado. Sí. Nos ha perdido el rastro, ¿eh? ¡Aparece perro! ¡Ay, ay! ¡No me jodas! Espera, espera, que voy, 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 como no venga, como no venga. ¿Y no viene? No. Está al cagón. Le da miedo la cocina, ¿eh? Creo que está por el cagón. Porque hay aquí un bol que aparece y desaparece. Ahora ya no está. Ahora sí. ¡Tome! Fantasma. Aquí, aquí, mira cómo bajan las escaleras. Ahí viene, ahí viene. Cuidao, cuidado, cuidado. Detrás mía, detrás mía. I'm behind you. Yes. Por aquí, por aquí. Escalera, escalera. Que sigue, ¿eh? Pero... ¿Vale? ¡Hala! Bien. Ahí arriba. Vale, ahora hay que hacer el qué? Incienso. Incienso, vale. Voy a coger algo por si acaso. Algo que proteja. Hay que coger... Hostias. Ya llevo ahí algo. ¿Estáis dentro o fuera? Fuera. ¿Los dos? Sí. ¿Qué dices? Vamos, vamos para adentro. Será cabrón. Todos en una. Eso. ¡Ay! ¡Qué cabrón! Hostia. ¿Lo habéis visto? Sí. Lo lleva Nemesis. Sí, sí, sí. No lo sé. Eso sí que no sé cómo va. Con la vela esta. ¡Ah! ¡Joder! Hostia. Qué guapo, ¿eh? Me mató. ¡No! No puede ser. ¡No! Está ahí detrás. Está aquí detrás. ¿Te haces de dónde? Te la ha lanzado, pero para quitarlo de en medio. ¿Pero el incienso cómo se enciende? Ahí, mira. No lo sé. Equípatelo, equípatelo. Vamos, pero... Si pones eso... Lo cojo yo. Es que el tema es que el incienso cómo funciona. Se lo tienes que tirar. ¿No es clic izquierdo? Tienso. Clic izquierdo. Bueno, cuando vaya... Ahora te digo. Vale. Cuando me ataque. Es que sigue apareciendo ahí. ¿Dónde está? Se está gozando cada vez. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, yo delante, ¿no? Sí, sí. Me voy a cagar en todo. Pues si no, expulsa todo. Y ya está. Y aunque te agarre, tienes uno. ¿Te lo has dado? No. No sé lanzar. Ah, que te ha matado. Pero que me ha salido en la boca, el hijo de ti. Mierda, ¿y dónde está el incienso? ¡Ay! Aquí. Aquí. ¿Dónde? Debajo del cadáver de Remesys. Mira hacia su cuello. Ah, sí. Espera, espera. Mira. No sé... Mírale, mírale, mírale. Sí, sí, sí. Pero espérate. No sé cómo funciona esto, tío. Mira. Busca a ver cómo funciona. Porque yo no puedo lanzar. Espérate. Incienso. Mantén el incienso en tus manos cuando el fantasma te ataque. Las cuerdas del objeto indican el número de restante de usos. No protege contra ciertos tipos de fantasmas. Hombre. Solo contenerlo en la mano. ¿Contener? No. Pero no puede ser. Digo yo que no. Claro. Yo lo tenía en la mano. Si a Nemesis lo ha enganchado teniéndolo en la mano... Mira, bueno, no. No hace falta ni que te muevas. Va a reventar el uso de esto, ¿no? Ah, no, le quedan. Bueno, tío, ¿cómo se usa el incienso? What the fuck? Eso hay que verlo, eh. Sí. Sí hay que verlo porque está claro que no es... Y, coño, ¿y si lo miramos en el centro de entrenamientos? Sí, eh... No nos puedes llevar directamente. Ahí, ahí. A ver. Voodoo Doll. El incienso. Se lo tiro pero no le hace nada. Ya. Pero ¿con qué se lo tiras? Con el botón de tirar. Pues yo no lo he hecho, he podido tirar, eh. Mira, ¿no ves? ¿Dónde lo has cogido? ¿Cabeza? ¿Aquí? A ver. A ver. Mira. No, pero eso es soltar. No el de atacar. El de click. No, pero el click no hace. Tía, tía. A ver. ¿Hay velas por ahí? Eh... No lo sé. Lo has intentado y no ha funcionado. He apagado la vela. Ponía para interactuar, eh. Pero he apagado la vela. Mira, pero es que a lo mejor... F. Ya te digo que nos han dado una buena F, sí. Mira, aquí están las frases. Boss, can you talk? Give us a sign. We are friends. I am friendly. We will catch you. Take a voodoo doll. ¿Dónde están las frases? Tenéis que... Por donde están los objetos hay una puerta de metal. Tenéis que meteros por ella. Ah, vale. Ya la veo. Hola. Estoy aquí a lo lejos. Tell about yourself. No me lo pone en verde. Show yourself. Boss, show yourself. No, te lo tiene que poner en verde para que... Sabes todo. Take a voodoo doll. Boss, can you talk? We will catch you. Mira, se ha encendido. We are friends. I am friendly. Vale. Boss, give us a sign. Boss, give us a sign. Give us a sign. Boss, give us a sign. Show yourself. Ah, mira. Te lo ha cogido. Take a voodoo doll. Take a voodoo doll. Tócame todo voodoo doll. Give us a sign. I am friendly. Can you talk? Tell about yourself. Bueno, da igual. Hazle una captura de esto para que no se me olvide que tengo que decirle eso al fantasma. Hazla. Lo curioso es que esto sí se lo tiras. Te hace pupita en el pescuezo. Tonto. Pero, ¿el incienso? 50 grados. Está más caliente que una perra. Caliente está la peglilla. A lo mejor es con un botón anexo. Vale, esto sí. ¿Dónde está? La ouija del avalado. Del avalado no. Se... Aleatoriamente. Ajá. Demoni es una marioneta. Ay, la marioneta. ¿Tenéis algo que decir para el directo? Para Telemadrid. Ahí va. Se ve el fantasma desde la cámara. ¿Qué cojones? Se ve al dementor. Ah, porque todavía no lo... Probarlo, probarlo. Ah, sí. Porque todavía no lo hemos descubierto. Ya. El incienso ni idea cómo se usa, eh. Pues nada, vámonos a... Ni con la F, ni con la E, ni nada, tampoco. No. Pero tenéis el mechero y el incienso. No, yo no. Se supone que llevándolo en la mano, pero claro. Mira dónde está el incienso. Espérate que voy. No, no, en la mano no es. Hemos confirmado por dos que no. Ya. Algo yo creo que está mal traducido, eh. Me parece escuchar un gruñido, puede ser. Yo estoy escuchando algo muy raro. Sí, el cuchillo. ¿Qué va, tío? No sé, vamos, si queréis a probar otra, venga. Es que como nos mete en el incienso también la murió. Ya. Bueno, vamos a probar otro y ya está. Ajá. Pon la iglesia, verás que cá le da la iglesia. Da buen rollito la iglesia, eh. Nada turbio. Osana. Ir iluminándome, que voy con esta movida. Nada. ¡Oh! ¿Qué? Mira por la ventana. Eh, hostias, su puta madre. Muertos. ¡Hostias! No, sótanos, no. ¿Sótanos? No, sótanos no, por favor. Eso para el final, para el final. Ala, eso, baja tu. Adiós, cabeza. ¡Madrid, pero! Cabeza, que hay un montón de... ¿De qué? De salas, abajo. Ya, ya. Pero primero chequeamos arriba, ¿no? ¡Hostias! Chicas. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo, si no es, santo será... Curbie, torbie. Y el vino. Hijos. A ver. Todos habéis pecado. Hoy es día de reflexión. Qué poca vergüenza tienen, de verdad, eh. En el cuarto... Qué poca vergüenza tienen, de verdad, eh. En el cuarto mandamiento. Ya ves. Joder. Dice, jamás... Madre mía. Morciqui... Qué lástima. Pero no, no te vayas, que estaba muy interesante el monólogo. Sigue, sigue. No. Que me estabais mirando las bufas. Que no. Estoy desconfiada. Aquí. ¿A dónde, a dónde? La virgen. De pie. A ver si esto hace algo. No hace nada esto, eh. Porter que la niña al Hiranchi. Futti. Hiranchi. Hiranchi. ¿Qué es de Doraemon? Llevas el... ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Mira, un patio. No sé. Hostia, con cementerio y todo, eh. Completito, completito, vaya. ¿Podemos echar un polvo aquí? ¿Cómo? En el cementerio. ¿Sabes? No me lo digas dos veces. Venga, vamos, ven. Pero es que con esa voz me das un mal rollo. Bueno, quiero salir. ¡Ven al cementerio! Bueno, a Miki tampoco me pone, la verdad. No, no... No me da mucho morbo. ¿Quién cerrándome las puertas? Un mal rollo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenido a tu local church! ¡Vosotros nos vamos a llegar a Dios! ¡Adiós! En ο poza 10 am. Venga, va ¿Dónde está el confesionario? A ver ¿Quién se mete? Venga, que yo os escucho A ver, que entre alguien a confesar Perdona, padre ¿Por qué he pecado? A ver, cuéntame, hija Mía El otro día iba en el metro Y se me vieron las tetas A ver de tapármelas Las enseñé más Perdóname, padre Los pecados gordos Son los de la carne Yo sé que te tocas, ¿verdad? Todos los días, padre ¿Y qué haces? ¿Tienes alguna fantasía? Todo mecánico Fantasías tengo Con un cura ¿Cómo es ese cura, hija? Mía Pues es un cura Lleva sotana Pero algo más Algo más Una linterna en la mano Creo que ya hemos dado este caso por finalizado Vamos al camión Nemesis Ahora venimos Estamos fatal, ¿eh? Madre mía Madre mía El padre, el vino, chaval Pero qué cojones, borracho Al pam, pam ¡Me coge! ¡Adiós! Hostia Está subiendo, está subiendo Se la lleva, se la lleva Ya sé Pues estoy en el cementerio Joder Pues sí que te ha llevado lejos No me quiero mover Me da mucho miedo Que me he quedado solo A ver, ven aquí Trae para acá el cacharrín bolo ese A ver si va a ser aquí en el cementerio Yo creo que no, ¿eh? Esto está afuera, ¿no? Esto cuenta como fuera Mira, aquí hay ¿A dónde? Pero esto no se enciende ni nada, ¿eh? No se enciende nada de nada Are you sure? Pero enciendo, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Qué chaval! Uy Te va a lavar las manos Es muy higiénica ella ¡Encontra el espejo! ¡Encontra! ¿Has encontrado el espejo? Sí ¿Aló? Ahí Espera, toma A que alguien coja esto Es que Es que no puedo llevar más Llevo ¿Qué? No le veo, ¿eh? En el espejo Pacho No le veo, ¿eh? Pica un huevo Páscatelo con ímpetu ¿Qué es? En ello estoy Veo una linterna En el espejo O sea, que igual es que está mirando a Nemesis ¿Puede ser? ¿De mora? ¿De qué color? De blanca Me está mirando Joder, es tuya ¿Y ahora? No, ahora sigue siendo blanca Es raro esto, ¿eh? ¿Eh? Y esto no estaba antes Estaba aquí Huella Vale, está arriba Por el cementerio Ha entrado por el cementerio Pero fuera Está fuera Estaba fuera, sí ¿Qué dice? Que os lo dejáis El Voodoo Doll Pillar el Voodoo Doll Bueno, esto lo puedo soltar A la linterna de él Eh ¿Qué? ¿Qué? Aquí MF3, aquí ¿Y aquí dentro? No, aquí dentro no Es aquí fuera Aquí me ha señalado No era cementerio Eso digo yo Pero esto no hace nada, tío Lo de las partículas Tú no la veo normal No... Ya Está aquí abajo Bajando las escaleras ¿A dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde el vino? ¡Ah, socorro! ¡Coma! ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! Justo te está llevando hacia él ¡Ah, labrones! Te quiere comer Ojo, ojo, ojo 20, 25 Tías, negativo me ha dado Bueno Espérate que se ha dejado de darme De repente Adiós No, pues no creo que te he pensado Viene, viene Vini, 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 vinci Corre Que se oye, ven ¡Ah, tu puta madre! Me cago en Dios ¿Está matado? Le apareció en la boca Aquí es, sí Es aquí donde el vino ¿Ah, no? Se ha encendido Pero se ha vuelto a apagar Al otro lado Por aquí No, yo... Aquí, aquí Me ha dado negativo aquí Justo en la bajada No veo nada, ¿eh? Yo tampoco Pero sé que me voy de aquí No hay luces ¿Por dónde se sale de esto? Vuelve a atacar Vale, se ha encendido otra vez 75, 80 90 ¡Ah, su puta madre! A la vez ¿Qué tal se está en el más allá? Sí Está a gusto, cabeza Voy a morir, ¿eh? ¿Por qué? Porque está en ataque ¿Está en ataque? Sí Corran Corran No, no está en ataque Ah, no Joder Pues se ha hecho el mismo ruido Que cuando ataca El hijoputa Hostia Ha escrito aquí dentro, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, mira Ah, es verdad Bueno, ha escrito ¿Qué es esto? El humano Humano, ¿no? Sí Es un poltergeist Un poltergeist No tenemos defensa Sí Sí, sí Lo tenemos Corre para allá Ah, bueno Sí, la luz La luz La luz Que viene O no No Se ha cagado de nosotros, ¿eh? Esta mierda De las partículas, tío Ojo ¿Dónde está? De 100 a 500 Me ha marcado un émesis Aquí, aquí, aquí Sí, tiene que ser aquí Por huevos Ya he volvido Hola ¿No? Que he ido a por otro pape A lo mejor me lo ha dado El negativo justo antes de salir De esta sala Porque yo venía aquí Puede ser, sí A lo mejor me lo ha dado A ver Negativo, hemos dicho Can you talk? Ah, ya por Dios Adiós Joder, es que te lleva a la quinta, verga Bueno No me ha llevado tan lejos ¿Por dónde iba? Can you talk? Puede llorar Hablar no, pero llorar, sí Llora, llora Está llorando De hecho, está llorando Sí Puta Puta ¿El MF os ha dado algo? Eh, tres Habrá que sí O sea, que puede ser el poltergeist o la niña ¿Y el termómetro? Es el poltergeist ¿Por qué dicen la niña? Ah, porque yo tengo la partícula de 100 a 500 Las huellas son del pie Y el sensor MF3 Y ha escrito Ha escrito un humano Ha dibujado un humano Vale Boss, take a voodoo doll Es que te ha matado y te ha hecho una firma ¿Sabes? Sí Te ha firmado Ha dejado autógrafo para que no te quejes Take a voodoo doll Pues queda un par de pruebas y está Queremos hacer esta, sí Vale, el termómetro solo puede ser de menos 5 más 5 Sí Ese, sí, sí O sea, lo que es el bicho ya está Oh, no ¿Tienes la protección? Ahí, ahí Vale Pero va a ir que salí después de esto Sí, habría que ir a por objeto para protegernos Viene, no sé dónde pero viene Hostias Ahí, vámonos, vámonos Vámonos Ahí vale, he visto subir, eh Cuidado que va a atacar Joder, ¿te lo he tirado ya? Ah, vale, lo he cancelado, ¿no? Se la has tirado, yo te he visto lanzársela Claro, claro, yo creo que lo cancelo Puede ser Estoy nervioso y se la he tirado, ¿sabes? Eso me pasa a mí el otro día y por qué el cojo no lo ha tirado Eh, ¿y el muñeco voodoo? Dios mío ¿Dónde está? Ah, a mí Lo ha movido yo creo, eh No lo puedes mover Lo puede mover, lo puede lanzar Claro, pero ¿dónde lo ha lanzado? Está aquí Ya, ya lo he puesto, ya lo he puesto Estaba entre las piernas de... Ay, no, lo hemos dejado De la pecadora Ya te digo Y si Marco que no interactúa, ¿qué pasa? Puede ser que esté en alerta y que sea joven Joven y alerta, porque no interactúa con nada ¿Es pronto para decirlo? Es pronto para decirlo Pero... Yo creo que sí Pero no sé Joder, si pronto te parece ver mi cadáver ahí tirado Pues vale, pronto Yo qué sé Es que no hace nada Eh, ahí ¡Ay, ahí! ¿Tiene carga esto? Sí Y queda una Uff Bueno, a después de esto Míralo, míralo como viene ¡Mua! ¡Jogonazo! ¡Ey, que voodoo doll! Ha venido de por aquí, ¿no? ¿Dónde está el voodoo? Lo tengo, lo tengo yo Lo tengo yo Ah, vale Voy a lanzar aquí A ver si hace algo Yo qué sé Es que como ha venido de aquí Si vamos y marcamos esto a ver qué pasa La jugamos Eh, si fallas, fallas ¿Cómo va? Es que no sé cómo va Por eso digo de probar A ver qué ocurre Probemos, probemos Te doy, ¿eh? Toma, hostia Hostias, pues no, ¿eh? No No Vale Y se ha cabreado, ¿eh? Porque lo he sentido aquí En el pecho, no Ahora sí, ¿qué es? Era promedio La edad era promedio O sea, la ouija se tiene que mover de lado a lado en algún momento ¿Calmado y promedio? Eh... A ver Alerta y promedio Vale Al voodoo no interactúa, entonces No Casal ¿Qué más? Agua bendita Agua Abrir las puertas Va rompiendo cristales Eso es porque está enfadado Pilla tú el agua bendita, si quieres, Nemesis Pilla tú la puerta, si queréis Vale Y el muñeco ya está allí Todas Todas las puertas, sí Pero Y llevar un voodoo Pero ya está allí, o sea que ya Hay un muñeco voodoo al lugar Ya está allí Pues nada, vamos para allá Hay que lanzarle la sal Luego el agua bendita Luego abrir las puertas Y tal Y cual Vale Sí La llevo, la llevo en brazos ¡Puta! ¡Sal! ¡Joder! Lo de insultarle me gusta ¿Has visto? Sí, pero ¿dónde estás? ¿Y aquí? Me lo como yo Por allí, por allí Vale, una menos Ahora hay que tirarle el agua bendita Vamos a dejar una cerra ¡Hostia! ¿Dónde estás, Nemesis? Cúbreme, cúbreme Como te vea por la falda Estoy detrás tuya Ahí viene, ahí viene Vámonos, vámonos, vámonos La verdad es que no tenemos nada Que no tenemos nada Cabeza, vete haciéndolo de las puertas Estoy en eso Vale, vale Joder Oh, oh Puede ser Llevo, llevo bomba ¿Dónde estás, Nemesis? Estaba arriba Espera que voy Viene por ahí Viene, viene, viene ¡Biri, bimchi! A ver, Galupé Vale, puertas Pero ¿Quién abre los grifos? Dios mío Esto es el fantasma de la ópera Que está abriendo grifos Fantasma de la ópera Eso digo yo Ya estamos otra vez, Galpón No, pues Oh, oh Espera que me pego Me pego a ti Pa' ver que ir a comprar algo, eh Mira, que viene, que viene Vamos, fuera, vamos, fuera Vamos, fuera Bueno Bueno Lanzas o lanzo Sí Vale Lanza tú, Nemesis, lanza tú ¿Dónde está? No lo sé Ha fallado Ha fallado el ataque Pues Escucha, que hay una puerta Pero no se va a abrir, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Arriba? Sí ¿Cuál de ellas? En el comedor, al lado Aquí detrás Ah, bueno, claro No, esta no Esta no debería contar Qué movida, eh Se ha bugueado, chicos Yo creo que no puede ser ¿Cómo se va a buguear? Acción Voy a bajar abajo Estoy abajo, eh ¿Cerramos todas? Pues... Es que pone abre, claro No sé Claro Oh, oh Que viene ¿Dónde estás? Aquí, al lado tuya ¿Dónde? Debajo Ah, vale Mal sitio Para exponerse Ya Pero no viene, eh Ha fallado Ha fallado el attack Bueno, yo tengo que ir a ducharme ¿Cómo? Que son las... Me he salvado Joder Qué raro, tío Anda, que ya les vale también Que no arreglen esas cosas Esos bugs A lo mejor es un problema justo este mapa Puede ser Creo que viene, sí Mírale Dos Pónzala No puede ser ¿En serio? Y ataca otra vez No se ha echado, ¿no? No Vale, perfecto Ya Última Revento Revento Yo creo que esto está más bug que otra cosa Sí Está bug Fernández Buenas tardes Vemos la foto a las huellas y nos vamos Sí, yo creo que sí Que hay que poner que hay 50 Espera, que voy a coger algo, ¿tienes tú para defender? Tengo, tengo en torno Vale, vale Vale Vale, pues, a ver Quito Bien juntado Unión El juego se nos buguea a la Virgen Santísima, tío Nos da tiempo a salir, ¿no? Sí, yo creo que sí Ya estamos fuera Ala, ataca si quieres Como una linterna Toma otra, de regalo Toma, va a hacer tu selfie Te va a regalar un crucifijo también Eh, no te lo vas a creer ¿El qué pasa? Eh, mirate el tablo Haz fotografía de las huellas del... ¿Y por qué no ha contado? Claro Es cierto ¿Qué cojones? No sé si puedes ver la cámara, la foto si tú, tal Pero vamos Yo creo que no Ha ido Directa a la huella Ya De todas formas creo que el juego está en beta todavía Sí Le faltan ciertas cosas un poco de... Sí Cabrones Nos vamos a ir Sí Yo creo que sí Tiene pinta Pues nos vamos, ¿no? Nada Espera Oh Vaya Bien ¿Qué ibas a hacer? Dinero cero Dinero cero, sí Ah 60 bandas de experiencia Pues no entiendo Yo tampoco Si no lo sacamos no hay dinero tampoco No Vaya, vaya puta mierda Bueno Pues nada Por lo menos el truco lo tenemos cogido Es lo importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!